Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Elévate con Edemvides. ¿Te acuerdas que vimos las fracciones? Sí, cuando dividimos un entero en partes exactamente iguales, y que dependiendo de en cuántas partes lo divides, es el nombre de su familia. Hoy vamos a hablar que existen tres tipos de fracciones. Fracciones propias, impropias y mixtas. ¿Qué les hace diferente? Primero recordemos, una fracción tiene dos elementos, numerador, que es el número que va arriba, y denominador, que es el que va abajo. ¿Qué nos indican? El denominador, que es el de abajo, te dice en cuántas partes dividiste tu entero, y el numerador, que es el que va arriba, cuántas usaste. Vamos a hablar de las fracciones propias. Las fracciones propias son aquellas en donde el numerador es más chiquito que el denominador. Un ejemplo, tengo esta figura que pertenece a la familia de los cuartos, por estar dividida en cuatro. Yo utilicé una parte de cuatro, tengo un cuarto, es una fracción propia. Ahora, ¿cuáles son las impropias? No, no es que se portaron mal. Ahí lo que va a pasar es que vamos a tener que el numerador va a ser más grande que el denominador. ¿A qué me refiero? Ve este ejemplo. Tenemos estas dos enteros que pertenecen a la familia de los quintos, porque están divididos en cinco partes. Tienes un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho partes usadas de cinco. Ocho quintos, como el numerador es más grande que el denominador, por eso es una fracción impropia. Y vamos con las últimas, las mixtas. Las mixtas salen de las impropias, pero aquí en lugar de expresarlo solo con numerador y denominador, vas a poner un entero. Es decir, que las fracciones mixtas tienen un entero más una fracción. ¿Cómo es esto? Ve este ejemplo. Tengo aquí dos figuras, las cuales están divididas en seis partes. Pertenecen a las fracciones o a la familia de los sextos. Tienes un entero completo más dos sextos. Un entero, dos sextos, por eso es una fracción mixta. Haz ejercicios y cuéntanos cómo te va. Si te gusta esto, dale un like. Síguenos en Facebook, en YouTube y en nuestra página web. Y recuerda que en el de Vives Educando, somos uno.